Bien, Shalom Aleichem, hoy es el día 33 cumpliendo el mandamiento del eterno, debemos de continuar contando con el homer, usando las virtudes que son Geset, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesot y Malkuth, debemos despertarlas, hay que aplicar dos por día, ahorita ya estamos en el 33 y estamos caminando sobre el Jot, sobre la quinta semana, vamos a la tabla y en la tabla tenemos la quinta semana pero también, vamos en el quinto día, es decir que también se aplica Jot, vamos a aplicar la humildad, no importa cuánto sepamos, nuestro deber es ser humildes, solo es simple conocimiento, la grandeza está en la aplicación, es como ser una biblioteca, de qué te sirve saber muchísimo, pero si no lo aplicas es como ser una biblioteca y la biblioteca no sirve de nada si no se usa el conocimiento, si no lo empleas en tu propia vida, la ley, la aplicación de la ley es en tu propia vida con tus prójimos, si hay discusiones, hay desacuerdos, pero ahí es donde se aplica, todo el conocimiento que tienes, si hoy es un día en el pueblo judío, judío de Judá, si un día muy importante, si el nombre dado de este día es 18 de Iyar, en el calendario hebreo, de acuerdo con la tradición judía, la tristeza y el pesar de acompañar la cuenta del Homer, son interrumpidos este día, si, ojo, eso no quiere decir que lo hagamos nosotros, el pueblo judío, si, hay dos bases que ellos lo aplican, si, para este mandamiento, la primera es que en el día, este, en este día, en este día 33, si, obscureciendo, cesó la peste que había brotado entre los discípulos de Rabí Akiva, la segunda razón es que en esa fecha se conmemora el aniversario del fallecimiento de Rabí, Shimon Bar Yojai, si, el que quiero mencionar, y donde está, la administración del día de hoy, del Hot Dead Hot, Hot más Hot, que refiere a humildad, si, por la cual estos, ellos festejan, es que hubo una plaga que diezmó a los alumnos de Rabí Akiva, matando a veinticuatro mil, puedes entenderlo, veinticuatro mil en el día, en este día, Laj Baumer, las muertes terminaron, se festeja este día saliendo, salen a los bosques con arcos y flechas haciendo grandes fogatas, ¿por qué? ¿por qué hacen eso con arco, flecha y haciendo fogatas? Esta costumbre se origina ya que en esa época dominaba Roma, si, el dominio romano, sobre Israel se prohibía el estudio de la Torah, entonces por ello los estudiantes salían al bosque con arcos y flechas para evitar que las patrullas se dieran cuenta que se dirigían a estudiar la Torah y pensaran que los estudiantes iban a cazar, si, y por qué murieron los veinticuatro mil y se detuvo la mortandad, precisamente en el día del Lumen, en el día treinta y tres, donde aplica Hot más Hot, humildad más humildad, qué curioso, ¿no es cierto? Les voy a compartir lo que dice el Talmud, Talmud Talmidim, de los discípulos, es la guianza que ocupa el pueblo judío, si, uno no puede decir que eso no está bien, que eso está mal, tú no tienes por qué, algo que no has leído, algo que no conoces, no puedes por qué satanizarlo, si, algo que no tienes el conocimiento, deja en paz al pueblo judío y yo no estoy diciendo que yo sea judío, si, yo estoy estudiando la Torah, yo estoy compartiendo la Torah, yo me dedico a estudiar la palabra del Eterno y hay algo bien importante que el Señor me permite entender el día de hoy, que muchos rechazan la ley de Dios, pero ¿qué creen? Dicen, es que yo solamente pura palabra, no es cierto, los diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, los diez, fue lo único que escribió el Señor, aunque los rompió, Moisés regresó, le dijo, talla las tablas nuevamente y los volvió a escribir con su dedo, con el dedo de Dios, entonces, el dedo del Eterno nos dio diez mandamientos, eso sí no los escribió él para que, a la humanidad, todo lo demás fue inspiración, todo lo demás se lo fue dictando a Moisés para poderlo plasmar a todos como debía ser el comportamiento, no desecho, pero tú desechas los diez y desechas lo de Moisés y desechan todo, cuando el mismo creador del cielo y de la tierra nos escribe diez mandatos, mínimo seguir esos diez mandatos, entonces, el Talmud dice que la razón por la que murieron los 24 mil alumnos fue porque no se respetaban lo suficiente entre ellos, les faltó humildad, les faltó jod, esa competencia de ser más de los demás que los demás, yo sé más, yo memorizo más, yo entiendo más, sí, la respuesta es que Rabí Akiva era el mayor sabio de la época, él es famoso por adherir a, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, ese afán de recalcarlo, sus estudiantes eran la crema innata, como dicen hoy en día, los mejores y los más selectos, y fracasaron en una mitzvá, sí, interpersonal, básica, sin esa mitzvá, sin esa humildad, sin ese entendimiento, se pierde todo, podemos asumir que estos estudiantes cumplían todas las obligaciones de la Torah, que el kashirut, el shabbat, los tefilim, la cdk, sí, y sin duda estudiaban Torah todo el día, pero al parecer no se manifestaron mutuamente el respeto necesario, les faltó jod, faltó humildad, y él dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, es equivalente a toda la Torah, y eso lo tenemos bien claro, porque dicen que se resumió o no, eso es lo que nos demuestra, cada mandamiento de incumplimiento estás amando a tu prójimo como a ti mismo, si no pudieron cumplir ese mandamiento, entonces fue como si socavaran todo su estudio y todas sus observancias, por la falta de humildad se pierde todo, se pierde hasta la vida, y fue una peste, así que, porque el amor al prójimo es la Torah, y es la instrucción de parte del Eterno, si este día nosotros, si haremos la obra, vamos a la cita de apoyo, dice así Santiago capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, por tanto, por tanto, sométete al Eterno, resiste pues al diablo, y huirá de vosotros, acercados a Dios, y él se acercará a ustedes, limpien vuestras manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, no, sí, no, sí, no, bueno, sí creo, bueno, no, bueno es que sí, bueno es que no, purificad vuestros pensamientos, es decir, sus corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza, humillaos en la presencia del Eterno, y él te exaltará, el Eterno da gracia al humilde, el Eterno, es decir, que le da favor al humilde, pero al altivo el soberbio lo mira de lejos, eso lo dice el salmista, por eso están mayúsculas, si, en el 138, el Salmo 138, versículo 6, por eso está, es la referencia, entonces, resiste al diablo, significa que quitemos ese mal consejo del enemigo, de que nosotros siempre estamos bien, y nuestro prójimo siempre está mal, eso es lo que le pasó a los Tarmidim de Rabia Kiva, todos están mal, entonces, si llegó, si ya llegó la verdad a tu vida, si ya entendiste la verdad, debes compartir con humildad, y nos dice que nos sometamos al Eterno, que este día temamos verdaderamente al Eterno, seamos humildes para que con nuestro prójimo compartamos, por eso este celómer es una manera de elevarnos, una manera de compartir, si, que nos acerquemos al Eterno, y Él se acercará a nosotros, como dice la Escritura, y Él nos exaltará, este día del Omer hagamos una obra, siendo humildes, comparte este estudio, y medita en él, dale like, suscríbete, dale click a la campanita, para que se te avise del nuevo contenido del canal, bien, oremos, Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos, y nos ordenaste el conteo del Omer. Cuatro semanas cumplidas, ¿cierto? Estamos en el quinto día del Omer, es decir, día 33 del Omer, que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén.